Hola gente de la comunidad de YouTube, hoy les traigo un mensaje de agradecimiento, que por su apoyo y porque se lo merecen, los videos más vistos del canal, las herramientas a ocupar para hacer los diferentes procesos del video tutorial, serán con mi link directo, sin acortadores, sin publicidad. Gracias estoy con todos y cada uno de ustedes por formar parte de este canal, lo único que les pido a todos, sean críticos, aportemos ideas con buen sentido, haciendo a un lado las ofensas y agresiones, eso no conduce a nada. Este canal de cada 10 personas, una o dos agreden y ofenden a YouTube por su trabajo, les invito a conducirse con respeto, asimismo respetando las normas y políticas de YouTube. Este canal es para todos, a todos se les dará una respuesta a sus dudas o preguntas en relación a lo que se publica en la plataforma de YouTube, todo a su debido tiempo. Soy administrador de 6 canales y esto requiere tiempo y esfuerzo para atenderlos a todos. Sin más, por el momento, gracias por su comprensión y sigamos trabajando en beneficio de la comunidad de YouTube, que son ustedes. Ánimo, gente, saludos a todos y hasta la próxima.